Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Existen distintos tipos de coaching. La primera distinción que podría hacerse es entre coaching empresarial y coaching vital. Dentro del coaching empresarial habría distintas modalidades de trabajo. Tendríamos el coaching ejecutivo, que realmente sería para una persona individualmente. El coaching empresarial, que abarcaría toda la organización, de modo que se pudiera analizar toda la estructura y la estrategia empresarial. O podríamos trabajar con equipos de trabajo, como por ejemplo el equipo de dirección, el equipo de comerciales. Y también podríamos hacer coaching grupal, que no implica equipos ya configurados, sino grupos de personas dentro de la empresa que pudieran ser también interdepartamentales. Gracias por ver el video.